¿Cuál es la carga de trabajo en las pindas? Los primeros días han costado un poco, creo que ha sido algo que nos ha pasado a todos los compañeros y que esta semana ya nos vamos a ir notando mejor y poco a poco vamos a ir cogiendo el ritmo que teníamos cuando paró todo. Está claro que para nosotros entrenar aquí es un lujo porque es lo más parecido a que nos vamos a encontrar a Marbella, entonces necesitamos entrenar aquí el máximo día posible, eso está claro. Y por muy bien que estén en eso no tiene nada que ver entrenar aquí en Chapin que entrenar afuera. Es que es lo que te estaba comentando antes, yo creo que las ganas que tiene la gente están haciendo que los entrenamientos sean más intensos, que haya más ritmo y por lo tanto que cojamos la plantilla de ritmo antes. Yo creo que la gente ha vuelto con muchas ganas y con la ilusión que tiene la afición y que cuanto antes vamos a coger las ganas y el ritmo necesario para competir y para plantear a los rivales. Sí, hombre, sabemos que todavía queda mucho tiempo, que no nos podemos estacionar con el partido por lo que tú estás comentando, que queda mucho tiempo. Pero sí es verdad que es imposible el quitártelo de la cabeza a las 24 horas, siempre llega un momento del día que te acuerdas del play-off y que estás pensando en el partido y que te salga la jugada que cada uno desea. Entonces, bueno, con paciencia pero con muchas ganas de que llegue. Hombre, yo creo que, yo siempre lo he dicho, que a la afición de aquí, a nuestra afición, poco más se le puede pedir y la ilusión que hay en la ciudad es una cosa muy bonita. Yo creo que sale como salga el play-off, los días previos a cuando se esté acercando el partido, esa ilusión, ese nerviosismo que va a ver la ciudad, esa alegría, yo creo que es una cosa que no se va a poder calcular, que no está pagado y que lo que nosotros todos deseamos es intentar devolverlo ganándole primero a Lucena y luego, pues, la final ganándole a quien llegue. Gracias.